Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa Compartir UNRC. En este caso, siempre ocupándonos de la Facultad de Ciencias Exactas. Ya hemos iniciado este recorrido conociendo un poco la palabra de la decana Marcela Daniele. Luego, con la visita de la profesora María Marta Reynoso, secretaria académica de esta unidad. Y hoy es el turno de la profesora Daniela Gómez, secretaria de posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas. Gracias, profesora. Bienvenida y muchas gracias por acercarse a los estudios de UNIRRIO TV a compartir este espacio. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad de estar hoy aquí. Bueno, y nos gustaría comenzar esta charla conociendo cómo es el trabajo que están desarrollando desde la Secretaría de Posgrado. ¿Cuáles son las propuestas que tienen desde la Facultad? Bueno, en la Secretaría de Posgrado, en la Facultad de Ciencias Exactas, gestionamos todos los tipos de carreras de posgrado posibles que hay en nuestro país, que son especializaciones, maestrías y doctorados. Nosotros en este momento tenemos tres doctorados, el doctorado en Ciencias Biológicas, el doctorado en Ciencias Químicas y el doctorado en Ciencias Geológicas, además de un doctorado binacional que es participación conjunta con la Facultad de Aeronomía Veterinaria, pero la gestión administrativa está en esa facultad. Además, brindamos dos maestrías, una maestría en Matemática Aplicada y una maestría en Biotecnología. Y, por último, una especialización en Didáctica de la Matemática, que está terminando su segunda cohorte. Además de estas carreras, también lo que siempre estamos ofreciendo en el marco de la Facultad son trayectos de formación de posgrado a los que denominamos diplomaturas, que si bien no son carreras de posgrado, sí, sí son estos trayectos de formación que están disponibles para los graduados de nuestra Facultad, de la Universidad o de otras unidades académicas. ¿Y para quiénes están pensadas estas propuestas? ¿Cómo organizan el perfil de cada una de estas iniciativas? Bueno, nosotros, digamos, esta diversidad de carreras nos permite, digamos, poder acceder a distintos públicos. Entonces tenemos los doctorados, que son carreras bien académicas, que están en líneas generales ofrecidas para grados que continúan su carrera de formación en investigación. Y, bueno, la mayoría de los estudiantes provienen de carreras de nuestra Universidad y de nuestra Facultad y de otras Facultades, y también tenemos muchos estudiantes externos que acceden a esta carrera. Después las maestrías y las especializaciones tienen más que ver con los graduados del medio, ¿no? Con estos graduados que terminan sus carreras de grado en la Universidad y necesitan seguir, continuar con su formación de posgrado. Y, digamos, dentro de esos graduados tenemos distintos, a lo mejor, graduados de carreras más profesionales, como puede ser la maestría en Biotecnología, y graduados de carreras, a lo mejor, más académicas, que necesitan continuar su formación, como la especialización en diáctica de la matemática, o la maestría en matemática aplicada, que muchas veces son docentes del nivel medio, que continúan su formación gracias a estas propuestas de posgrado. Y, por último, las diplomaturas, que sí ya tienen que ver más con el graduado que está trabajando en el medio y que necesita continuamente estar accediendo a estos espacios de formación que garantizan esa continuidad y esa, digamos, actualización continua que le puede dar la Universidad gracias a las capacidades institucionales que posee, ¿no? La secretaria mencionaba recién estas propuestas destinadas, por ejemplo, a profesionales del nivel medio de educación. ¿Y cuál es la importancia, desde la facultad, de tener este tipo de iniciativas, de fortalecer este vínculo con profesionales que ya se están desarrollando y que vuelven a la universidad en busca de ese fortalecimiento de los conocimientos? Claro. Bueno, eso para nosotros es muy importante porque, digamos, el estudiante no termina su formación con las carreras de grado. Entonces, para nosotros es fundamental poder ofrecer estos espacios de actualización continua, ¿no? Que no solamente lo ofrecemos a través de las carreras, sino hay espacios de formación continua que, a través de lo que se llaman cursos o seminarios, que pueden ser curriculares o extracurriculares, que son espacios cortos de formación que están disponibles para esos graduados que, en algún punto, necesitan continuar con esa actualización, con esa puesta a punto de nuevas tecnologías o de nuevas estrategias de enseñanza. Entonces, siempre estamos tratando de generar estos espacios, ya sea en el marco de una carrera formal, de una diplomatura, que son estos trayectos de formación, o de actividades independientes que estén accesibles para que estos profesionales puedan continuar con la formación en la universidad, que, bueno, que creemos que es fundamental y que la respuesta es muy buena de parte de ellos. En ediciones anteriores de este programa, dialogamos con la decana, con la secretaria académica, sobre la importancia y la centralidad que tiene para la facultad el tema de la calidad educativa. Bueno, ¿cómo se trabaja esa dimensión desde el área de posgrado? Bueno, para nosotros es sumamente importante también, de nuevo, la calidad educativa no está asociada únicamente a la docencia de grado, sino que la docencia de posgrado también es evaluada a través de estos procesos de evaluación y acreditación universitaria por parte de CONEAU, que es un proceso que, bueno, que se da cíclicamente y, por suerte, y también es un gran esfuerzo y es el resultado de mucho trabajo, todas las carreras que gestionamos desde la facultad entre los años 2021 y 2022 se presentaron en el proceso de acreditación, fueron acreditadas por CONEAU por el máximo periodo de tiempo posible, que son seis años, y todas con la máxima calificación posible, que dice que, bueno, que es la categoría A, que establece un alto estándar de calidad de esas carreras. Y eso responde, como te decía, bueno, a un proceso que aprovecho esta oportunidad también para agradecerles a todos los actores que están involucrados en este proceso, es mucho trabajo y no sería posible sin el acompañamiento de las juntas académicas de todas las carreras, los docentes que brindan estos espacios de formación, los estudiantes, obviamente, porque sin ellos ninguna carrera sería posible, y, bueno, sobre todo también a los no docentes que nos acompañan en todas las áreas, pero, bueno, particularmente en el área de posgrado, porque son los que nos ayudan en estos momentos de, como te decía, mucho trabajo, pero que después el resultado fue altamente gratificante para todos. Como decía, son procesos de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y compromiso por parte de cada uno de los actores de la facultad. ¿Cómo se vive ese trabajo? ¿Cómo se organiza? ¿Y qué aspectos se analizan en cada uno de los procesos de acreditación? Bueno, muchas gracias por esa pregunta, porque uno parece que la acreditación solamente evalúa a lo mejor el curso o el seminario, pero estos procesos de acreditación realmente son muy exhaustivos, evalúan todos los puntos de una carrera, todas las actividades que se van brindando, pero después todos los proyectos de investigación que están asociados a esas carreras, todos los procesos de trabajo finales o tesis que realizan los estudiantes de esas carreras, por eso es muy importante el trabajo de los directores, del acompañamiento que realizan durante todo el trabajo de tesis y, bueno, la responsabilidad que todos los docentes toman en cada una de esas actividades, porque Coneau evalúa cada una de las actividades que se realizan a lo largo de toda la carrera y sobre todo lo importante es que Coneau evalúa las carreras por la trayectoria pasada, uno va evaluando los años que viene dictando esas carreras, pero lo que hace Coneau es poner un voto de confianza hacia el futuro, porque la acreditación y la carrera lo que hace es darte el voto de confianza para los próximos años, por eso fue muy bueno porque todas las carreras recibieron el máximo periodo posible, o sea que se considera que es tan bueno el trabajo previo que el voto de confianza hacia el futuro es el máximo posible, ¿no? Así que para nosotros es mucho trabajo porque se carga toda la información a través de Coneau global, que es un espacio en donde toda la información tiene que estar disponible, los estudiantes son entrevistados posteriormente, los docentes son entrevistados posteriormente, la universidad es evaluada como un todo porque se evalúan no solamente los espacios académicos, sino todo el espacio físico, el equipamiento, todos los laboratorios, las aulas, y toda esa evaluación realmente ha dado excelentes frutos porque es muy poco, digamos, los detalles que pueden llegar a señalar. Cumplimos con los estándares y los criterios de excelencia académica realmente en nuestras carreras de posgrado. Y recién mencionaba todas las carreras que están acreditadas, las diplomaturas, las especializaciones, pero ¿qué otras propuestas hay de formación continua que se impulsa desde la facultad? Bueno, lo que yo te nombraba son las carreras, digamos, que son fijas para todos los graduados, pero estos espacios de formación, estos trayectos de formación, como las diplomaturas, van cambiando, son trayectos cortos, van cambiando. En este momento, nosotros tuvimos una diplomatura en la enseñanza de ciencias experimentales que terminó su segunda cohorte. Tenemos una diplomatura ahora que empieza el 22 de septiembre, que está orientada para maestras del nivel inicial, primario, para profesores del nivel medio también, en lo que es pensamiento computacional. Son trayectos de formación que ya están empezando. Pero también estamos trabajando sobre la posibilidad de nuevos trayectos de formación de posgrado que justamente pensando en los graduados del medio y en las necesidades que esos graduados del medio nos han mostrado a través de algunas encuestas que se han realizado y demás, que se necesitan estos trayectos de formación en lo que significa análisis de datos, como ciencia de datos, estadística para ciencia de datos, inteligencia artificial, que hoy por hoy nos tiene bastante con la mente puesta en eso por lo que se puede lograr, pero no muchos podemos saber qué significa inteligencia artificial, así que se está trabajando en eso también. Y también en una formación en bioeconomía, también pensando en lo que es la región, que es claramente una región agroproductiva, en donde lo que es bioinsumos es fundamental para el desarrollo económico de esta región. Entonces también hay muchos graduados que están interesados en este tipo de trayectos de formación corta, pero actualizada y dictada por las personas altamente calificadas, como son los docentes que están en nuestra universidad. Profesora, ¿y este tipo de trayectos sobre temáticas sumamente actuales? ¿Ya se están trabajando? ¿Hay plazos estimados en los que se podrían ya comenzar a dictar? Bueno, estamos trabajando en estos proyectos, esperamos que en este año puedan salir, por lo menos los proyectos, si bien no son carreras de posgrado, pero atraviesan los mismos pasos administrativos, desde consejo directivo, consejo superior, por lo tanto hay plazos administrativos que hay que cumplir, pero bueno, estamos trabajando de nuevo, gracias a los docentes, que también tienen un comité académico, son los docentes los que elaboran los planes, las personas capacitadas para elaborar los proyectos de este tipo de trayectos de formación, donde se involucran docentes de distintos departamentos, se trabaja muy bien de forma mancomunada con los docentes de diversos departamentos de la facultad, se está trabajando con ellos en este momento, y esperamos que en el transcurrido del año salgan los proyectos que puedan empezar a ser dictados el año próximo. Y desde la Secretaría de Posgrado también se articulan otras acciones, por ejemplo vinculadas a los programas de movilidad estudiantil o de docentes, investigadores. Sí, bueno, estamos muy contentos en relación a eso, siempre estamos invitando a estudiantes y docentes a que se presenten a estos programas de movilidad que están articulados justamente con la Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional, pero particularmente ahora, ya la semana pasada, ya terminó y ya pudimos anunciar los resultados de una convocatoria del primer proyecto de cooperación internacional Erasmus, que Erasmus es un programa de la Unión Europea que hace algunos años ha incluido, por suerte, la participación de países latinoamericanos. Este es un proyecto institucional y es la primera vez que la Universidad Nacional de Río Cuarto se presenta y obtiene, conjuntamente con una universidad de Alemania y una universidad de Guatemala, la posibilidad de hacer estos intercambios. Dentro de, si bien es un proyecto internacional, perdón, institucional, la Facultad de Ciencias Exactas ha participado como parte fundamental de este proyecto, obteniendo la posibilidad de dos movilidades para estudiantes de posgrado de la carrera del doctorado en Ciencias Biológicas, así que ya tenemos el resultado de esta convocatoria y el año próximo dos estudiantes nuestros van a hacer una estadía de dos meses cada uno en la Universidad de Hannover en Alemania. Así que la verdad que estamos muy contentos por ese logro y vamos a seguir adelante para obtener cada vez más financiamiento y posibilidades de intercambio que son tan buenas, no solo a nivel académico, sino personal para los estudiantes de posgrado. Profesora, hemos hablado de las propuestas de posgrado, ya vigentes, proyectos hacia el futuro. Bueno, para cerrar, un último mensaje sobre las principales líneas de trabajo que quieren fortalecer en los próximos meses. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación, por la posibilidad de que conozcan lo que se realiza en la facultad relacionado a las carreras de posgrado. Estamos trabajando, culminando con las cohortes, tanto de la maestría en matemática aplicada como la especialización en diártica y la matemática, las segundas cohortes que han tenido mucho éxito y los estudiantes están finalizando sus trabajos finales integradores o tesis. Tenemos la inscripción abierta a partir de ahora, todo el mes de septiembre hasta los primeros días de octubre, de los tres doctorados que brinda la facultad. Así que invitamos a todos los estudiantes que no lo hayan hecho en las dos convocatorias anteriores de este año, que está abierta la convocatoria para este año. Se está trabajando en una nueva cohorte de la maestría en biotecnología que esperamos también pueda estar disponible para aquellos profesionales del nivel medio relacionados a esta temática que puedan acceder el año próximo. La diplomatura en pensamiento computacional que ya está próxima a abrir sus puertas. Y bueno, estamos trabajando en estos proyectos de nuevas trayectos de formación de diplomaturas que esperamos que pronto salgan a la luz y que les podamos ofrecer esto relacionado a ciencia de datos, inteligencia artificial y bioeconomía. Así que bueno, estamos con mucho trabajo y esperando que culmine el año de la mejor manera. Profesora Daniela Gómez, muchísimas gracias por compartir este espacio en Unirío TV y seguramente vamos a estar dando más detalles de todas estas actividades en el transcurso de los programas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes nuevamente. Gracias. Y nosotros nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Compartir UNRC para seguir conociendo y transitando la realidad de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Gracias. 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 Gracias.